¡Hola, Raifa! ¡Hola, familia! Lucen muy bien hoy. Pronto llegará una gran manada de invitados. ¡Vaya! ¡Por todos los brontosaurios! Llegó la sequía, y la manada de la gran Betty necesita algunos cuidados antes de que salgan a buscar agua. ¡Cielos! ¿Un día entero de dinochequeos con Ma? ¡Yeeh-ha! Así es. Solo necesitan un chequeo básico, pero aún así, esta tarea nos llevará todo el día. ¡Miren eso! ¡Ahí está Toby! ¡Vamos, ranchers! ¡Hay que recibirlos! ¡Ay, no! ¡Toby se cayó! ¡Rayos! ¡Esta es una emergencia tamaño bronto! ¡Raudos como el viento, Clover! ¡thren! ¡Uf! ¡Toda la manada cayó como un dominó de dinosaurios! James, si hacemos una fila para ver a los demás, ¿podrías hacer el chequeo aquí? Sí, pero algunos tendrán que irse al criadero. Y ese es un gran trabajo, aún para Mini Clover. ¡Podemos ayudar a Mini Clover! ¡Sí! ¡Ser dinadoctor es divertido! ¡Eso sería genial! Clover y yo les diremos qué hacer, como Mano se enseñó. Creo que a Toby le gusta la idea. Hagamos el intento, mis ranchers. Quiero decir, dinodoctores asistentes. ¡Sí! ¡Aroquía y Ruki! Son sus primeros pacientes. Biskid y yo volveremos pronto con la próxima tanda de brontos accidentados. ¡Buena suerte, dinodoctores! ¡Gracias, papá! Hay que hacerle un chequeo a los brontos. Y tratar sus golpes y torceduras, así que presten atención. Calmen al paciente con un suave toque de dinodoctor pan comido. Luego, revisen cómo está su corazón. Oídos. Y garganta. Fácil y feliz como una lombriz. Ahora, deben hallar su uyuyui sencillo. Solo sientan y luego bing-bang brontolocion. Y un dinopremio. Ah, ¿podrías repetirlo? ¿Qué parte? ¿Todo, Min? Es spa. Descuiden. Sé que lo harán bien. Creo que Min dijo, revisen la perdiz. Yo oí algo de una lombriz. No, así no era. Pero tenemos que recordar lo que Min nos dijo. Ella cuenta con nosotros. Seguro que lo resolveremos. Somos los Dino Ranchers. Brontolocion. Recuerdo que Min dijo algo de eso. Ay, no. No sabía que Min y Ma guardaban Puggy Begoni hacia la carreta. Min. Ah, ¿podrías ayudarnos? Pero, Sony. ¿Por qué ayudarte si no me rescataste? Eso no fue muy amable de mi parte. Pero, si nos ayudas, te daré el cactus. Te lo prometo. ¿Qué dices, Clover? ¿Deberíamos ayudar a Sony? Es que no lo sé, Sony. Clover y yo tenemos que pensarlo. ¡El cactus! ¡Un césar zaparrillo! ¡Ay, no! ¡Clover! ¡Mira lo que hice! En ese momento, Min supo que debió haber ayudado a Sony, en lugar de bromear con él. Vengarse solo empeora todo, y ahora Sony, el niño, estaba en un aprieto tamaño Dino. ¡Yi-hah! ¡Volamos tan rápido como pudimos, Min! Bueno, parece que ya está el cactus calmante. Y aún Sony nada calmado. ¿Qué ocurrió? ¡Hala de rayos se fue volando con Sony! ¡Hay que ayudarlo! ¡Hagamos la dino diferencia! ¡Dino Ranchers, a volar! ¡Hala de rayos se fue volando con Sony! 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 ¡Hala de rayos se fue volando con Sony!